Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les quiero leer un libro de Navidad, pero también se trata de compartir. Se llama, Solo una puntita. A ver, la autora es Emily Haddun. Solo una puntita. Esta sí, ya está, ya ha llegado el invierno. La Lea está bien calentita con su bufanda. Déjame una puntita de tu bufanda de piel pollita. Estoy muerto de frío. Desde luego, responde Lea pretujando tiernamente al pollito contra ella. Hace mucho frío esta mañana, dice el conejo. Estoy helado. Dejadme una puntita de vuestra bufanda. Claro, conejo. Ven a calentarte con nosotros, responde Lea y el pollito. Se está bien así los tres juntos. Qué frío, amigos, dice el zorro. Estoy helado. Dejadme una puntita de vuestra bufanda. Lea y el pollito miran al zorro. No se fían. La bufanda es demasiada corta de mi lado, dice el conejo. Imposible. Estoy en medio. No me puedo mover, dice el pollito. Esta punta es diminuta, dice Lea. Entonces, me voy, dice el zorro. Lea y el pollito, ahí el conejo. Ven marcharse al zorro. Soy una puntita, vale, le grita valientemente, Lea. Ah, amigos míos, sabía que podía contar con vosotros. ¿Sois verdaderamente... Adorables... Adorables... Y chapulín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Chao, amigos! No se les olvide suscribirse, hacer deportes. Vayan a su biblioteca más cercana, suscríbanse. Si quieren que hagan otras cosas, escríbanme. Si les gustó, hagan likes. Si tienen una pregunta, escríbanme. Si quieren hacer comentarios, escríbanme. Y que sean muy felices la Navidad. ¡Chao!